Doctores, David Cantillo Anaya, Efraín Cárdenas Dajer y Argemiro Arzusa, amigos de todos los tiempos Hace tiempo que escuchamos que recordar es vivir Recordaciones del tiempo, añorando ya el pasado Los recuerdos traen nostalgia que nos remueven la calma Pero son los de la infancia los que conmueven el alma Cuando uno va envejeciendo, le cuesta aceptar el presente Afianzado en el pasado, que predomina en la mente Siempre viví esperanzado, que llegaran mejores tiempos Pero así como va esto, yo pienso que ya pasaron Yo me quedo con el tiempo, con aquel tiempo pasado Yo me quedo con el tiempo, cuando todos éramos sanos Yo me quedo con el tiempo, con aquel tiempo bonito Yo me quedo con el tiempo, cuando el mal era delito Yo me quedo con el tiempo, con el tiempo de nosotros Yo me quedo con el tiempo, cuando esto no era negocio Yo me quedo con el tiempo, cuando el profe regañaba Yo me quedo con el tiempo, cuando valía la palabra Yo me quedo con el tiempo, hay tiempo de buenos días Yo me quedo con el tiempo, cuando ella me quería Yo me quedo con el tiempo, cuando ella me quedo con el tiempo Para las chadas, las lauras, Victoria y el gran Gacer Matías En Barcelona, España Chani, Intefi, Valdés Sala, la salud de la familia Doctor, no se acercan, Juan Carlos Hernández Nos quedamos con el tiempo, cuando las emisoras apoyaban el artículo humilde Como me han caído los años, ya vienen limitaciones Hoy mi juventud declina, ordenada por el tiempo Pero quedan fuerzas vivas, convertidas en potencial Queda la fuerza intuitiva, y la fuerza intelectual Ya la mente está nutrida, de una fuerza espiritual Ya no nos entran mentiras, sabemos que va a pasar Los impases de la vida, se pueden solucionar Las experiencias vividas, nos hacen reflexionar Yo me quedo con el tiempo, cuando yo podía mandar Porque así como está esto, quien manda el celular Yo me quedo con el tiempo, del vallenato raizar De aquellos versos bonitos, que se podían dedicar Yo me quedo con el tiempo, tiempo de tranquilidad Donde se vivía contento, y no andábamos de afán Yo me quedo con el tiempo, cuando el profe regañaba Yo me quedo con el tiempo, cuando valía la palabra Yo me quedo con el tiempo, el tiempo de buenos días Yo me quedo con el tiempo, cuando ella me quería Belinda Olano y Pati Ortega, importando lo nuestro